Que no voy a llorar, que no me pasa nada, tú me vengas y tú me vas Y no más que puede suceder, que me gusten solos y yo con otra te voy a olvidar Las cosas de la vida nos están enseñando a manejar, no hay problema mayoría quizás un recuerdo de comentar Las cosas de la vida nos están enseñando a manejar, no hay problema mayoría quizás un recuerdo de comentar Las cosas de la vida nos están enseñando a manejar, no hay problema mayoría quizás un recuerdo de comentar Las cosas de la vida nos están enseñando a manejar, no hay problema mayoría quizás un recuerdo de comentar Y seguimos avanzando por ahí con la onda de los colores con toda la raza, por ahí listeadora compadre Todos los amigos por ahí que se encuentran en la barra, saludcita de la buena compadre Todos los amigos por ahí que se encuentran en la barra, saludcita de la tristeza Todos los amigos por ahí que se encuentran a manejar, no hay problema mayoría quizás un recuerdo de comentar Todos los amigos por ahí que se encuentran a manejar, no hay problema mayoría quizás un recuerdo de comentar Todos los amigos por ahí que se encuentran, no hay problema mayoría quizás un recuerdo de comentar Todos los amigos por ahí que se encuentran en mi emotions, no hay problema quizás un recuerdo de eliminated yocal sin 오랜만idades en el escor Fredrión en la barra y la mía. Todos los amigos por aquí, todos los amigos por aquí, a ustedes, ya no tenemos muchos rumores. Todos los amigos por acá, no tenemos amigos por acá, no tenemos muchos rumores por aquí, Leo Buchford, Como menos tu no te invito Mamita, mamita, mamita Papayo ¿Algo por las siete? Siete, italiana ¿O me gusta,学ón? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El viento lo balanceaba ¡Gracias! ¡Gracias, NRS! ¡Gracias! ¡Que recuerdos tan lejos medieval! Pero el cuerpo de mi padre, que tenía un aso largo, lo había colgado en tu ritmo. De la droga hasta el cielo. De la droga hasta el cielo. Lanzo el llanto de niño. El perro temía un palazo, lo sube por sus amigos. Pero la droga hasta la escuela. Era de los asesinos. El perro temía un palazo, lo sube por sus amigos. El perro temía un palazo, lo sube por sus amigos. El perro temía un palazo, lo sube por sus amigos. El perro temía un palazo, lo sube por sus amigos. Lanzo el veracomían. Lo sube por sus amigos. El perro temía un palazo, lo sube por sus amigos. Un palazo. É wont modo. Un palazo. ¡Gracias!